¿Cómo están emprendedores? Les saluda Nano Guerra de Somos Empresa para invitarlos a nuestro taller del éxito emprendedor. Atención provincia de Guaral y distrito, Somos Empresa presenta Gran encuentro de emprendedores formando empresa Conferencias y experiencias exitosas con Nano Guerra Liderazgo y motivación, tú puedes ser un empresario de éxito Ven con Nano Guerra y emprende el camino al éxito Informes e inscripciones Municipalidad Provincial de Guaral Centro de Auxilios Mutuos Avenida Solar, 193 Teléfono, 246-1372 Celulares, 989-2358-76 Y 959-897318 Se otorgará certificación y material de trabajo Nano Guerra en Guaral 7 de septiembre, 5 de la tarde Vacantes limitadas